Bienvenidos a nuestro canal de Youtube llamado Milos Aventures, espero que os gusten nuestras nuevas aventuras. ¿Qué pasa chavaladas? Pues estamos de vuelta en el canal después de este largo confinamiento que nos ha tenido en casa casi durante tres meses. Estamos de vuelta otra vez en nuevos vídeos. Hemos tenido que cortar la intro porque mientras que hemos estado haciendo la intro ha sonado un ruido. Porque aquí decían que se escuchaban cosas paranormales. Y se ha escuchado como si alguien cargara como una ametralladora, ¿sabes? Un clic clic, que lo vayas a oír en el vídeo. Estamos haciendo aquí la introducción del vídeo. Cuando editemos el vídeo lo veréis, pero no hemos quedado un poco parado, por eso hemos cortado la grabación. Sí, sí, ya de momento y estamos aquí en el medio de la nada que lo vayas a ver ahora el vídeo y vamos, ha sonado como cuando cargan un arma clic clic, vamos, una pasada, vamos, de momento es lo que tenemos de momento. Por cierto, suscribiros al canal que el 66% de las personas no estoy suscrito, que no cuesta nada, que es totalmente gratuito y dejar un buen like en este vídeo que merece la pena. Va a merecer la pena darle un buen like y suscribirse al canal, ¿vale? Vamos a ello. ¡Vamos a la aventura! Os voy a ir enseñando todo lo que hay aquí ya, ¿vale? Porque al ser tú un hidrónomo, lo que consistía que este punto concretamente donde estaba era para abastecer el armamento y las bombas para repartirlos para todos los sitios, ¿vale? Para todas las ciudades y para todos los pueblos. Se cargaban en aviones, se cargaban en camiones y desde este punto del hidrónomo, pues salía todo el armamento, ¿vale? Vamos a ir enseñándoles ya todo lo que hay aquí. También os digo que no sabemos lo que nos vamos a enfrentar. Aquí hay, supuestamente dicen que hay cosas paranormales, ¿vale? Os vamos a enseñar el sitio, pero luego vamos a hacer grabaciones y sonidos a ver si realmente volvemos a escuchar como que nos ha pasado en la intro, como si sonara alguien que cargara un arma, ¿vale? Esto lo están contando la gente, vamos a ver si es verdad o no. Bueno, madre mía, la verdad que, hombre, es que es una pasada, ¿vale? Daros cuenta cómo están los techos, ¿eh? Que está ya en un hilo, vamos, como muchos tantos de nuestras grabaciones, que esto está en un hilo. Mira qué chimenea, más bonita. Daros cuenta que aquí, claro, que esto estaría lleno de soldados. Porque al ser un adrónomo, pues claro, también tendrían la casa de esta gente donde se quedarían aquí, ¿vale? Claro, eran habitaciones para los militares. Exactamente, claro, esta es una de las casas que creo yo que aquí estaba lleno de militares. Pero yo creo que esta era para algún comandante o algo porque es una casa sola. Sí, esto está muy bien preparado. No sé, hay aquí algunos restinos también de cosas, ¿no es? Este sería el cuarto de baño porque esto es de donde se colgaba la toalla. ¿Lo ves? Aquí se colgaría la toalla. ¿Vale? Fíjate las puertas, daros cuenta qué antigüedad las puertas. Son puertas antigüísimas, ¿vale? Bueno, vamos a entrar. Todavía quedan restos de puertas y cosas pasadas para mí. Vamos, está babísimo. Uy, el techo está de, es de caña. Daros cuenta del techo, madre mía. Pues el techo está que se cae. Está que casi, que no se puede ni hablar. ¿Vale? Daros cuenta los suelos, que son de, son como de barro. Los suelos son como de barro. Hay aquí algunas cocinas, esto es una fechadura. Una fechadura de un coche o algo. Y no sé. Ahí... Mayormente estamos aquí porque dicen que se oyen cosas paranormales. ¿Vale? Ha habido ya gente que ha venido a hacer en grabaciones nocturnas, para ver si escuchaban cosas. Y realmente han sucedido cosas aquí. Entonces nosotros hoy estamos aquí para comprobarlo. ¿Vale? A ver si realmente es verdad que se oyen cosas paranormales. Ahora vamos a pasar a donde está el aeródromo, el aeródromo. Exactamente. Pues este sería una casa de... Sí, de alto. De alto cargo. De alto mando. Sí, de alto, alto porque esta casa está muy bien. Y ahora donde vamos a pasar realmente el aeródromo, que es donde se quedaban todos los militares, donde traían las bombas y todas las cosas. Los inquietos, vamos a ello para allá. ¿Esto es el aeródromo de fuera? ¿Cómo ven? A ver, esto es la zona de fuera, aquellos aeródromos los de allá atrás. Pues ya está bien. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a pasar. Y ahora está aquí, ¿sabes? Te hace aire. Uf, está aquí amarísimo. Yo que sé, date cuenta como construían esos deuralitas ahí. Y de, y de... Madre mía. Estos son los porches que hay. Los porches de fuera. Claro, cuenta que es un plan de calle y es que esto para el mono, miro. Pero, daros cuenta como construían eso de madera. Y la bóveda. Y las bóveda de... Esto serían las habitaciones de los militares. ¿Has visto el ruido? Minus. Mira, tú graba todo, coge todo esto, porque no merece la pena. Esto no lo ha visto mucha gente, yo creo que nunca lo ha visto nadie. Milo, ahora vamos a hacer en el pasillo, vamos a poner una cámara de grabación. No, vamos a poner lo de la grabadora. Todavía hay que irán restos aquí de alguna cocina, ¿verdad? Mira, esto es bonito. Esto era de una azufadora. Mira, la boquilla, vamos, le faltan mucho a eso, pero fíjate qué cosa más curiosa. ¿Hay cocina, Papito María? Daros cuenta, yo os voy a ir enseñando todo lo que es eso. Vamos a ver, mira, esta sería la cocina, pero daros cuenta que te haces la cocina. Cuidado, mira cómo están los techos ahí. Madre mía, cómo están los techos, Dios mío. Está en el momento que se cae. Hay que tener muchísimo cuidado. En el sitio más tenebroso que está el organismo, en todos los vídeos que te vamos a ver. Es que esa, esa, esa se va a caer. Tienes que los de 100 minutos se cae de gano. Mira qué bonito esto, tío. Esto es como que si lo hubieran tapeado. Esta ventana. Sí, la han tapeado, la han tapeado. Y las bóvedas son muy altas. Madre mía, qué pasada, tío. Fíjate las bóvedas. Mira qué bolleta, aquí se sentarían. Esto es como un bolletino aquí para descansarse, para, no sé, para decirse. Y ahora os vamos a enseñar que hay... Es un partido para guardar cosas. Y ahora os vamos a... Hay una sandalia. Madre mía, dan cuenta. Escucha, qué sandalia. Está petrificada. Escucha, está petrificada, pero mira, no se pueden ni enderezar de lo uno que está. Y ahora os vamos a enseñar... Madre mía, gracias. O sea, miste, que hay un mapa de Europa. Si yo no, 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 eso no lo voy a enseñar. Pero dame cuenta que sí, el cambio de temperatura es el grupo. Aquí hace un frío, un frío sallado. Mira, ven para acá, coge esto, hijo. Madre mía, diría, esto no es que esté petrificado. Es que esto, madre mía, los años que no tendráos el bolso este. Virgen del amor, hermano, se lo voy a poner aquí para que lo veáis. Es que no es que esté petrificado, es que está súper petrificado. Madre mía, mira, qué duro. Pero mira qué pasaba de... Dios, dame cuenta, eh, mucho. Madre mía, este bolso, vamos a dejarlo ahí. Madre mía. Hay aquí muchos restos de ropa. Y de cosas. De cosas aquí. No sé, esto sería un cuarto para el perchero. Pues sí, se ve como un ropero, un potrado. Luego, primero, dame cuenta, es que está en los techos. Y vamos, 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 vamos. Yo qué sé. Esto, esto es una pena. Esto es una pena de todo el señor Negrónomo. Que ha habido aquí movimientos de guerra, de armamento. De cuando Franco, las tropas. Que esto sí que, esto sí que es de Franco. Trajo sus tropas aquí. Ya lo encuentre. Madre mía. Esto es un pasillo. Fé cuidado, miren. Que eso está en un río, eh. Mira. Madre mía. Fíjale, fíjale. Otra habitación. Pero mira como están los techos a punto de caerse. Está que se caen. Madre mía. Mira las portas, está aquí para los suelos. Danos cuenta que puertas. Y nada. Están hechas hasta agomeraos. Madre mía. Esto tendrá ya más años. Madre mía. Fíjate, eh. Mira, danos cuenta como está todo esto. Madre. Luego hay una de las cosas estas de las pinturas que había. ¿No lo ves? Las líneas estas que se ven. Que pintaban a la gente. Y luego tenían otra capa. Y no se veían las cosas bien. Bueno, vamos a ir para allá. Vamos. Porque es que esto va por fácil. Aquí hay tres o cuatro fáciles. Vamos a ver si podemos ir entrando de fácil en fácil. A ver, aquí hay que... Yo tengo que por aquí, a ver. Supuestamente... Me ha venido... Me ha venido como un olor. Vamos a hacer primero todas estas zonas y luego ya subimos arriba. Supuestamente, en este espacio... Mira, danos cuenta la cantidad de habitaciones que tienen estos. Claro, porque estos estaban preparados para los soldados. Aquí había cientos de soldados. A ver, para acá. ¡Uno, madre! Escúchame tú. Madre mía. Están todos llenos de cosas aquí. Madre mía, esto es como una floja lenta que se le colocaba. Mira, ¿no? La manta de... Fíjate qué cosa más guapa, tío. La manta que se le colocaría a los burros. Porque aquí también tendrían bestias para cargar las cajas de los armamentos. Claro, fuiste escucha. ¿Cómo está, eh? Todavía quedan algunos restos, menos más. Vamos ahí, he hecho. Hemos encontrado cosas. Ahí hay llaves, a ver por aquí, Milo. Que echemos un vistacillo. Madre mía, pero no sé qué es esto. Claro, esto sería en todas las habitaciones. Es que todo lo que os estoy enseñando son habitaciones. Por lo menos tiene, yo no sé. No las teníamos que haber contado. Una bota aquí, que a lo mejor... Mira, cosas todavía, cosas militares. Daros cuenta, mira, una cincha. Madre mía, de... Mira, aquí hay una cosa. No sé para qué servirá esto. No sé qué será esto, ¿a ver? No sé ni para qué serviría esto. Madre mía, daros cuenta ahí. Hay súper cosas aquí, daros cuenta ahí. Madre mía. Bueno, vamos a seguir para Camilo. Esta es otra habitación. Esta es otra habitación. Las hay grandes, las hay chicas. O sea, hay habitaciones grandes y habitaciones chicas. Otra. Esta ya se le ha caído casi parte de todo el techo. Grábanle el techo para que vean que se ha hundido. Que se cayó, la hay caña. Todavía queda de algunos restos. Madre mía. Y este sería el salón de las tropas. Aquí, aquí, este era... Donde estaban todas las tropas cuando comían. Este es el comedor. ¡Uf, una! ¡Qué grande! Mira lo que nos hemos encontrado. Atento a lo que no nos hemos encontrado. ¡Escuchad! Una cama de la beca. ¡Escuchad! Una cámara de estas de que se ponían... No sé si son de esos de la beca. Son como esos de los militares. No, eso es de la beca. Cuidado que el techo está muy mal ahí arriba. Aquí se ha derrumbado esto. Como si hubieran intentado encontrar algo aquí. Madre mía. Daros cuenta cómo está todo el techao. Todo el tejado. Pero mira el arco. Está bonito. Que tiene este salón. Date cuenta. El salón, el arco que viene. No sé si lo podéis apreciar ahí. El arco. Mucho que el arco. Más bonito. ¿Eh? Y la chimenea aquí. Era muy bonito. Pucha. Todavía quedan estos algunas cosas. De lo que yo siempre en otros vídeos les he enseñado. Que son las fechaduras. De estas antiguas. ¿No veis? Mira aquí ya veo una fechadura. De las puertas. Y se habrá. Pero fíjate. Todavía. Algunos pestillos. Algunos pestillos de estos para aquí de las puertas. Madre mía. Bueno. Ahora vamos a pasar a la otra fase arriba. ¿Vale? Tígame ya mío. A ver. No voy a grabar por aquí también. Por ahí esos son los exteriores. Pero yo verá. Vamos a ir subiendo para arriba. A la zona más arriba. No voy a ir subiendo para arriba aquí. A ver. Es un pasillo que hay. Milu. ¿Podríamos dejar aquí la grabadora? Sí. Porque aquí supuestamente es donde decía. En el salón. No. En el salón no. No. En el pasillo. Aquí en el pasillo o aquí en las escaleras. Milu. ¿Por aquí no hemos venido? Sí. Sí. ¿Por aquí no hemos venido ya? Que sí. Que tú te lo hemos recogido ya. Son habitaciones. Ah. Sí. Sí. Esto es una habitación. Esta es de algún alto mando. Porque esta es muy grande. Esta habitación es demasiado grande. Míralo. Y aquí. Esta habitación es muy grande. No sé. La dejamos aquí por si acaso. La grabadora. No. En el pasillo. En el pasillo. Que es donde. Bueno. Pues vamos a poner ahora la grabadora. ¿Vale? Y esto va a captar cualquier sonido. Cualquier cosa. Esto no falla. Esto coge cualquier cosa. ¿Vale? Mira. Fijaros. Fijaros en los detalles de estos dibujos. Mira que lo ha puesto. Fijaros en los detalles de estos dibujos pintados a mano. Esto mira. Estoy entrando aquí ahora en el sitio. Pero no sé si esto se va a poder apreciar. Porque estamos. La verdad que daros cuenta que es cuartino. Más misterioso. Y aquí. Yo no sé si. Es el hueco de una escalera. Pero daros cuenta que. Juegos que te roba este cachino aquí. Este sitio le da un poco de caos tío aquí. Sabéis que esto está lleno de soltado. Y de todo. Pero es que aquí hacemos aire y se puede. Que la verdad. Tiene que ser un sitio que no haya aire. Aquí mismo. Que se haya sus oídos. ¿Has oído? Sí. Ahora mismo nos acabamos de escuchar. Y no me ha dado tiempo ni a poner la grabadora. Acabamos de escuchar ahora mismo. Un sonido muy extraño. Y no es el aire. Sí. No, no, no. Ahora me voy a poner la grabadora aquí en el medio del pasillo. Si no. Vale. Me voy a poner esto. Me voy a quedar en silencio ya. Me voy a poner la grabadora aquí en el medio del pasillo.